hola queridos alumnos cómo están ustedes espero que bien hoy te voy a decir cuál va a ser la actividad que vamos a desarrollar vas a tener que crear un teclado si escuchaste bien un teclado puede ser una hoja de cartón puede ser una cubina que sea más práctico de colores y el tecladito que nosotros tenemos en la computadora vamos a necesitar algunos materiales como por ejemplo diarios para poder encontrar las distintas algunas revistas para poder después recortar las vamos a recortar y después vamos a pegar vamos a armar todo lo podemos hacer con la ayuda de la familia y dando aquí cómo vamos a ubicar las leyes sino desde el celular también podés ver cómo estar ubicada mientras para poder armar tu propio teclado que le vamos a sacar una foto con este terminado y luego vamos a mandar al correo al correo de profebrandan que es profebrandan arroba entonces vamos a hacer el teclado lo recortamos recortamos todas las etiquetas las pegamos las ubicamos y cuando está completito le sacamos una foto y lo enviamos y de premio mira te voy a pasar un juego muy lindo que lo podés encontrar en una compu lo podés encontrar en los celulares pero está muy muy bueno y con esto podés ejercitar todo lo que venís practicando con este clavo poniendo las manitos donde corresponde si vamos a entrar en una página que dice aquí arriba le vamos a poner un nombre vamos a buscarla y esta página se llama educa bits dentro de esta página vamos a poder encontrar un botón de juegos educativos seguramente te van a ayudar mucho bueno nosotros vamos a encontrar uno para ejercitar los dedos en ese teclado vamos a jugar a los zombies el juego se llama meca zombies está muy 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 bueno bueno cuando interesas esa parte fíjate que acá vas a poder encontrar un montón de juegos pero nosotros vamos a ir a esta parte ahí vamos a entrar a la parte donde dice curso de mecanografía y automáticamente ya vamos a encontrar el meca zombies de color marrón fíjate ahí te enseña como vas a poner los deditos en el teclado una vez que hiciste clic ahí automáticamente vas a hacer un clic en comenzar para poder empezar a jugar ahí dice empezar hacemos un clic fíjate ver ahí están las letras la A, la S, la D, la F no tenés que ir presionándola para que los zombies no lleguen hacia donde nosotros estamos así que bueno espero que te guste disfrutarlo y bueno nos vemos pronto chau chau